Bienvenidos a MyFitness. Vamos a trabajar los pectorales y los brazos haciendo flexiones de brazos. La flexión de brazos es uno de los ejercicios más completos para trabajar el pectoral y toda la zona de brazos y hombros delanteros. Comenzamos haciendo la flexión de brazos tradicional, pero esta vez con movimiento, pudiendo utilizar rodillas o pies en el piso de acuerdo a la dificultad que le decíamos dar. Ahora sumamos una pelota que nos obligará a mantener el equilibrio sobre la misma. ¡Suscríbete al canal! Por último y más difícil, intentaremos dejar rodar la pelota de una mano hacia la otra. ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo MyFitness. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!